Hemos comprado el hielo. Los niños ya tienen conciencia de evacuarnos. Nosotros de acá lo hacemos hasta el cerro de Pomacayán, que está cerca de La Soledad. Es el lugar donde nos han dicho los de Defensa Civil que es zona segura, que podemos evacuar hacia esa zona. Los días siempre lo practicamos con los niños. Ya saben, le explicamos a grandes rasgos como parejas de ellos, sobre el posible aluvión o terremoto que hubiera pasado. Nosotros estamos realmente en un lugar altamente peligroso, que si viniera un aluvión, señorita, nos borramos del máfalo. La Soledad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video